hola gente como les va bienvenidos al canal del identificado como vemos como ven hemos comprado el nuevo helicóptero con nada armado vamos a tuñar este vehículo en vivo este pero bueno como ven en el juego son las dos y media de la mañana vamos a hacer un corte para probarlo de día y que lo vean bien pero bueno mientras tanto vamos a entrar al hangar este a modificar la aeronave no soy de hacer vídeos mucho hablado pero bien están viendo que generalmente voy subiendo los tineos de vehículos en el taller dejados bueno ahora vamos a empezar acá estamos en un taller de aeronaves dentro del hangar que está en la base militar tenemos blindaje nos cuesta 50.000 el 100% y motor en el 433.500 la maniobrabilidad siempre yo le pongo la maniobrabilidad de carrera vamos a ver qué tal era 35.000 después el repintado y pintura de diseño repintado color principal y secundario el color principal y secundario que sería a ver a ver a mi me gustaria un tipo verde mate militar y ya viene en color mate verde verde Zweeter En color principal, mate, y ahora oscuro, verde oliva apagado, verde musgo, verde bosque No me dice nada, bueno a ver, vamos a ver el verde oliva apagado, total son colores tan baratos Dentro de todos, y vamos a ver lo que nos salteamos, la pintura de diseño, a ver que trae de pintura este helicóptero Aja, camuflaje básico, camuflaje sanjudo, este está bueno porque tiene estrellas, escudo, numeración A ver, camuflaje grafiti, nada, ese es uno de los que no me gusta, contorno tricolor no, arena de los 90 no, terreno áspero Podría ser, este me gusta, es como un camuflaje urbano Después teatro, teatro árido, que es eso No puedo llegar a distinguir Camuflaje invernal, campo guerrero urbano Este está bueno eh Pues, reserva natural no, batas no no, geométrica urbana no, geométrica cojete no, geométrica grande no, geométrica naval Este está bueno también eh, pero no me llama Fractal desierto, este sí está bueno, tiene numeraciones de helicóptero, y unos escudos ahí, este está bueno Fractal urbano Digital grande, digital mediano, digital pequeño No, 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 no tiene muchos que me gusten eh, me gustó este, camuflaje zancudo, porque tiene, le pone a ver el escudo que se ve ahí atrás de estrella, el escudo de ese celeste con un rayo, le pone numeración al helicóptero como que es más realista Vamos a poner este Si no el otro también que me gustó, claro, fue terreno áspero, y el de uno de los últimos, este Este también me gustó, pero, bueno, te por el otro Porque quiero que se note un color más verde militar Este, bueno, ahí estaríamos Salir del aeronave Ahí estaríamos con el helicóptero con el armado tuneado A ver, son las 5 de la mañana, vamos a probar este helicóptero, a ver si está, eh, como es, si se puede ver si está bien de día, para que tengamos una nueva visión Vamos a silenciar la radio Por lo pronto parece que tiene buenos movimientos Tiene ametralladora, misiles, dirigidos y no dirigidos A ver como son los esquíes, no, los esquíes no me gustan mucho, a ver, pero, este, no sé, a diferencia del esparro, que también los esquíes, este, rebotan un poco y te hacen que el avión se tuerza, este cae derecho Como pueden notar, eh, los esquíes del, del esparro, es como que tienen amortiguación, porque cuando ustedes los pegan al piso, como que tienen amortiguación y siempre aterriza bien Pero bueno, este a pesar de ser rígido, eh, y gracias a sus armas, eh, también lo hace que, que aterriza sin problemas A ver, tiene ahí cámara, pero debe ser para el, para el copiloto A ver, vamos a salir de la base a probar la metralleta, a ver si es explosiva o no A ver, vamos a tirar acá No, no, no No es metralleta, este, explosiva, y a ver los misiles si los tira seguido o dos y espera Bueno, ahora vamos a probar un poco la velocidad, a ver, en velocidad y movimiento yo creo que van bastante bien, eh A ver, me parece que es, en velocidad es buen helicóptero Si, si, se mueve rápido, si ven como, como avanzo por el minimapa, parece que va rápido Habría que probarlo si, si es más rápido que el Sparrow, porque para mí el Sparrow está siendo más rápido que el Busa Y que el Jabot, el, 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 el Sparrow, el, el común, el del submarino, para mí es, eh, uno, el más, el helicóptero más rápido que hay hasta el momento Bueno, habría que compararlo contra el Sparrow, a ver si, si anda bien ahí de velocidad, pero se siente bien de movimiento Y bueno, la diferencia que con el Sparrow tiene, el Sparrow te disparas los misiles seguidos sin tiempo de recarga Este dispara dos, espere y recarga Pero bueno, gente, a ver, eso, de pronto no, las, las aeronaves, eh, con armamento no tienen mucho para tuñar Así que, a ver, vamos a aterrizar de nuevo, a ver si, si sigue teniendo buen aterrizaje Ahora acá, si, si, para el aterrizaje se, se acomoda bien Sube y baja bien, también Así que, bueno, gente, ahí lo tienen El Coneado armado ha pasado por el canal del identificado Espero que les haya gustado el nuevo, la próxima Un saludo, chao